que te cuento ariana grande se casa con dalton gómez hola a todos pues que les cuento se informó que la cantante ariana grande y dalton gómez se casaron en una ceremonia pequeña e íntima la cantante ariana grande y dalton gómez se casaron en secreto y tras la noticia los usuarios en redes sociales enloquecieron ya que se sabía que el pasado 20 de diciembre del 2020 habían anunciado su compromiso dalton le propuso matrimonio a ariana grande sólo 11 meses después de que comenzaron a salir el manager de la cantante confirmó la boda secreta de ariana grande de 27 años de edad y dalton gómez de 25 años la ceremonia sólo contó con la asistencia de 20 de las personas más cercanas a la pareja sin duda fue una noticia que sorprendió a miles de fans ya que la artista ha sido reservada con su vida privada poco se sabe de su relación y es que en el perfil de instagram de ariana grande está mayormente repleto de imágenes que promocionan su carrera como cantante pero en los últimos meses se han visto más fotos acompañada de su ahora esposo dalton gómez hay que recordar que en 2018 la cantante ya se había comprometido antes con su entonces novio bette davidson comediante de sardín y may light sin embargo esa relación no trascendió y tronaron sin llevar a cabo alguna ceremonia matrimonial pero quién es el joven que se ha robado el corazón de una de las cantantes más populares de la actualidad aquí te lo contamos si bien ariana grande tiene una gran popularidad globalmente sus ex novios han sido tal vez no igual de famosos que ella pero sí con ciertos reconocimientos desde el citado davidson el rapero vision o el cantante magmayer por el contrario dalton gómez tiene un perfil bastante bajo incluso su cuenta de instagram está privada dalton cumplirá 26 años el 1 de agosto por lo que su horóscopo es leo él no es conocido por estar en el mundo del espectáculo se sabe que de profesión es un agente inmobiliario de aaron conmigo una compañía especializada en viviendas de gran lujo según la página web de la compañía tan sólo en 2020 consiguieron ventas por valor de 400 millones de dólares el ahora esposo de la cantante es uno de los integrantes más jóvenes del equipo aunque él tenga su vida personal en privado no tiene problema en demostrar públicamente el apoyo a su amada tal es el caso de la ocasión en que hizo una aparición al final del videoclip de una de las últimas canciones de la cantante pero bueno tú qué opinas de la boda secreta de ariana grande escríbelo en los comentarios y espero que este vídeo haya sido de tu agrado y si fue así regálame tu me gusta y suscríbete a este canal para poder estar al día con todo lo que pasa en el mundo de la carácter y sobre todo de tus artistas favoritos yo soy soy y nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Gracias!